¡Luda, papá gente! ¡Lunya, time! ¡Pultura, gente, gente! ¡ulbertú! ¡Mapá gente no se vea la demanda, ahorita, ahorita, que nos dice que la demanda es lo bueno de provocar. Corporaciones públicas no se dejen provocar que mañana el titular no hacer que esto era un regueguete de gente desordenada Y eso no es cierto. Aquí estamos las madres y las abuelas y las tías y los sobrinos. Oye, la policía de Puerto Rico es la que está provocando. Los nuestros no pueden tirar, no quieren nada, no quieren botella. Eso tampoco es permisible. El desorden de este lado de la bandera no se puede permitir. Alerta porque están tirando más el latimógeno este. Vengan para acá y no se dejen provocar. Que aparezcan ellos como los provocadores y no nosotros. ¡Familia! ¡Despacen! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!